Y el momento del break, nuestra producción y las modelos lo hacían de la mano de crepas que están ahí ubicados en las leñas con una opción riquísima. Son como unos panqueques gigantes rellenos con diferentes rellenos que vas eligiendo, calentitos y que son ideales para esa temporada de nieve. ¿Dónde lo podés encontrar? Atentos porque también están acá en Córdoba, en el Luis de Tejeda, así que si te llegás al cerro podés disfrutar de una opción gastronómica diferente. En el programa de hoy, Emiliana nos cuenta un poquito más de qué se trata. Hola, nivel uno. La verdad es que con Gastón siempre nos gustó un poco el rubro gastronómico. En los viajes por Europa somos, fuimos, somos todavía actualmente fanáticos de los crepes. Y bueno, conocimos crepas en Punta del Este, estuvimos viviendo un tiempo en Córdoba y también abrió la sucursal, la franquicia de crepas en Córdoba, en La Tejeda, que también somos muy de ir a cenar, a almorzar. Es un producto de todo el día, además las crepas, entonces no hay un horario definido. Puede ser un almuerzo, puede ser una media tarde. Y es un producto rápido, nos gustó, que se combinaba con jugos naturales, que habían sabores dulces y salados. Nos pareció práctico y que cubría un nicho de mercado en Mendoza que no había otro producto compitiendo. Entonces, bueno, nos gustaría meternos en ese nicho ahora que vamos a abrir en Mendoza Capital y ahora que estamos acá en Las Leñas y nos está haciendo bastante bien, la verdad. El público está muy contento con el producto. Muchos que ya lo conocían, porteños, chicos de Buenos Aires, cordobeses, mucha gente de vacación en Punta del Este y muchos mendocinos que lo están conociendo y están contentos de que vamos a estar ahora en Capital. Así que los esperamos acá en Las Leñas y después en Mendoza Capital. Emiliana, ¿cómo reaccionó el público ante esta particularidad gastronómica que era un poco desconocida acá en Argentina, tanto en Mendoza como en Córdoba? Mirá, la realidad es que me preguntan muchísimo qué es un crepe. Me dicen, ¿es un panqueque? ¿Es un waffle? No es ni un panqueque ni un waffle. Están bastante asociados, muchas creperías venden waffles también. Nosotros nos dedicamos al crepe en sí, es una masa mucho más crocante que la del panqueque, es un poco dulce, es mucho más finita que la del waffle. Por ejemplo, se hacen unas máquinas especiales que son creperas traídas de Francia inclusive. Rejenas, tenemos 15 variedades de sabores salados, 5 variedades dulces, mezclas también de agridulces, mostaza con miel, tenemos almendras en el de queso brieque salado, tenemos pera en el de roquefort, el cordero lleva cebollas caramelizadas, el cerdo picante lleva manzanas caramelizadas. Los rellenos son súper variados y la masa es siempre la misma y lo que distingue a crepas, desde mi punto de vista, que es inigualable, porque podés ir a otra crepería o hasta en Francia, yo creo que la masa de crepas es una identidad, exactamente. Emiliana, ¿y con qué podemos acompañar la crepa? Bueno, si es una crepa dulce, tenemos licuados de banana con leche, tenemos chocolate caliente, café cortado, cappuccino que hacemos hasta mezclando el mismo chocolate caliente, un poco de canela y el café en espresso que tenemos para los dulces. También tenemos la limonada que puede ir con el dulce y el salado, y unas sopas todas caseras, siempre día a día tenemos una sopa del día, tenemos la que más sale, es la de calabaza con vainilla, tenemos sopa de zanahoria con jengibre, y una que está muy buena y es la más nuevita de la franquicia, que es la de papa con choclo. Pero están todas buenísimas y la gente realmente se sorprende porque son caseras, totalmente caseras, hechas en el momento, y la gente se va muy contenta con la sopa también. Muchísimas gracias, Nivel 1, por estar acá con nosotros, por compartir este almuerzo, y los esperamos tanto en Córdoba, en La Luz de Tejeda, como en Mendoza Capital, y de nuevo por acá, por Las Leñas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!